Esta historia tiene como protagonistas a los hermanos Babaso. Pero nos vamos a centrar en dos y quizás en casa se acuerden, porque hace algunas semanas Mariano y Alejandro participaron del programa de Guido Casca Otra Noche en Familia y asombraron a todos en las redes sociales, porque claro, cuando les preguntó Guido si eran hermanos, si eran amigos, ellos dijeron somos hermanos, pero nos conocemos hace siete meses nada más. Una historia que tuvo 50 años de desencuentros, porque Mariano intentó contactar a Pedro, a su papá, que no lo reconoció, y cuando finalmente, y como siempre decimos, a través de las redes, se puso en contacto muchos años después con los hermanos, bueno, estuvo este encuentro, porque ellos no se conocían, entre Alejandro y Mariano y toda la familia Babaso que nos recibieron en su casa para contarnos la historia. La vemos. Yo soy Alejandro, él es mi hermano Mariano, somos hijos de distintas madres, ¿no? pero bueno, quiso la historia que nos encontremos después de tanto tiempo, 50 años pasaron para que yo lo conozca. Mi mamá primero me dijo el nombre hace 15 años de mi papá. Cuando logro comunicarme con él, via telefónica, tuvimos una conversación que no fue buena, y bueno, yo después de la conversación quedé con un poco de fastidio, porque creí que iba a ser otra la comunicación y que podía llegar a conocerlo personalmente. Sabía que tenía dos hermanos más y porque me lo había dicho la persona que nos había dado el dato de él, y bueno, pero como él quiso dejar todo así, lo respeté y quedó ahí. Después eran los años y hace 8 o 9 meses le puse un Instagram también, porque mi señora empezó, vos tenés que tener Instagram, qué sé yo, y bueno, cada tanto uno piensa en eso, o sea, y bueno, le digo a mi señora un día a la noche, el 16 de agosto del año pasado, cómo se escribía el apellido, el larga, el corto, el babazo, el doble S, y bueno, ahí lo ubicó a Diego, que es otro hermano. Somos, en realidad ahora, que éramos 4, éramos 5. Y bueno, cuando le ubicó a Diego, por Messenger de Instagram, le digo quién soy, si el padre se llamaba Pedro, le decían Pucci, y él me decía que sí. Y bueno, le comento que a mi mamá la había conocido en Radio Belgrano, en el año 67, y que bueno, que de esa relación había nacido yo. ¿Sabes? Se queda medio... Shockeado. Shockeado. Pero, este... con muy buena onda la conversación. Y él me pregunta si, si me había conectado con él, con Alejandro, y yo le dije, no, la verdad que sé poco, no sé cuántos homens, igual, entonces, este... Diego se comunica con Alejandro. Ya ahí, en esa conversación, Diego me da su teléfono, yo le dejo el mío, nos empezamos a seguir por Facebook, que yo no tengo, pero a mi señora, este... Y bueno, el otro día, Alejandro se comunicó conmigo, también por Messenger de Instagram. Nos encontramos, el encuentro fue terrible, ¿viste? Porque yo digo, bueno, es un hermano mío, ¿viste? que bien que me viene en este momento un hermano, ¿viste? Justamente, que compartamos tantas cosas, porque después nos fuimos dando onda y compartíamos casi todo. La verdad que cuando lo vi en la puerta, ya tuve una sensación de... de que lo hubiese conocido toda la vida, ese tema de sangre. Este, bueno, nos abrazamos, la verdad que el encuentro fue muy lindo, y la verdad que me sorprendí. Me sorprendí la... por la reacción de toda la familia, ¿no? Porque podría... tenía dos opciones, podría haber hecho bueno, sí, y listo, y llegar todo ahí. Y no, la verdad que toda la familia me decidió muy bien. Y bueno, una felicidad enorme para mí. Y bueno, nos quedamos ese viernes, como hasta las 5 de la mañana, acá hablando, contando de las situaciones, de mi viejo, de mi madre, de, bueno, de la vida. Casi 50 años resumidos en 8 o 10 horas. Arriba está el amigo. No, mi medio hermano. Nosotros en realidad, apenas nos conocimos, nos dimos cuenta que éramos hermanos, y este, igualmente para toda la gente que nos preguntaba, nos hicimos el ADN y salió totalmente, se dio que éramos hermanos, y este, y él se tatuó el apellido nuestro, babazo, en la piel. En el programa de Cáscara fue, digamos también, de casualidad que fuimos. Y me dice Mariano, yo voy, yo voy. Y bueno, ahí salió todo. y, bueno, todo se dio, todo son casualidades, viste, toda una cuestión de, como que todo se, se sumó para que nosotros nos encontráramos, viste, o sea, eso fue como, también un poco el destino. A veces Mariano me dice que, si bien hicieron tomar, por ahí de arriba, viste, nos están dando una mano, que dieron una mano como para que nos conozcan. Y como esta historia llega muchísimas a TN y la gente y les pedimos a ustedes que están del otro lado que compartan sus historias, nos las mandan en tn.com.ar barra TN y la gente y después las compartimos con Domi, con Canalita y los fines de semana.